Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Bueno, voy a hacer un pequeño descanso en mi mañana y en mi día y voy a seguir hablando de todos los principios de... Voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma. Este es el primer tomo, son 11 tomos, y sabéis que yo soy el primer estudiante de estos principios, porque estos principios, contrariamente a la creencia popular que dice, no, yo ya lo sé, yo ya lo he leído, ya lo he oído en tal sitio y tal, es mentira, esto no se aprende en una sola vida, diría yo. Por eso dividí la saga de la voz de tu alma en 11 tomos, y por eso os digo que tenéis que ser estudiantes, no lectores, porque un lector lee por entretenimiento, un estudiante busca la profundidad, y si tú realmente quieres tener resultados extraordinarios en tu vida y quieres descubrir el principio de la vida misma, entonces debes sumergirte en el principio del mentalismo y, o sea, quitarle todas las partes y estudiarlas por separado para tener una visión más completa de todo el panorama y siempre para poder utilizarlo para tu mayor bien y para el bien de los demás. Ahora, voy a hablarte de, o sea, una de las cosas más importantes que a mí me sorprende mucho es cómo se ha podido ir perdiendo una tecnología espiritual que sabemos que tenemos desde hace más de 10.000 años y que se ha ido perdiendo no sé por qué razón, pero que tenemos que recuperar, y ese es uno de mis objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez hablar sobre la acupuntura? Sobre los meridianos energéticos que tenemos distribuidos alrededor de todo el cuerpo. Bueno, los meridianos de acupuntura, una de las primeras constancias que se tiene es en el canon del emperador amarillo en China, que es un libro que tiene más de 2.000 años, y ahí se habla de los meridianos de acupuntura que hoy en día se siguen utilizando. ¿Por qué es tan importante los meridianos de acupuntura? Mira, los puntos del cuerpo, tú puedes, con un galvanómetro, es un galvanómetro manual, puedes medir la resistencia que hay en varios puntos de tu cuerpo, y en los lugares de menor resistencia es precisamente donde hay mayor conductividad. Entonces, como todo nuestro cuerpo está hecho de energía, y esa energía fluye alrededor del cuerpo, lo que se dio cuenta, la acupuntura y la medicina tradicional china, pero también muchas otras culturas, como ahora te voy a explicar, es que cuando había enfermedad, lo que había era un estancamiento de la energía, y el hecho de que no fluyera esa energía provocaba una enfermedad. Entonces, se dieron cuenta de que si podían aumentar la conductividad y podían restablecer los flujos energéticos dentro del cuerpo, entonces el cuerpo podía sanar. En medicina, este equilibrio energético, este equilibrio del medio interno, se conoce como homeostasis. Y de hecho, cuando hay algún factor externo o interno que desequilibra la homeostasis, el cuerpo es más propenso a padecer una enfermedad. ¿Dónde? Donde haya más debilidad. Por eso cada cuerpo enferma de cosas totalmente diferentes. Pero, ¿cuál es el problema que nos están enseñando? El principio del mentalismo dice que donde va la atención va la energía, que los pensamientos son cosas y que lo que piensas se manifiesta. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra sociedad y cómo se nos ha educado? La verdadera medicina se debería basar, y se basa, en restablecer la energía en el cuerpo y en aumentar el sistema inmune. Sin embargo, a nosotros se nos ha enseñado a atacar la enfermedad o atacar el problema. Vamos a quitar el contexto de enfermedad, que es más delicado, y vamos a ponerlo en un contexto económico, ¿no? Si tú tienes un problema de pobreza, tú no tienes que atacar la pobreza. Tú tienes que aumentar tu abundancia. ¿Cómo se aumenta la abundancia? Se aumenta desde el pensamiento, desde el sentimiento que tienes con todo lo relacionado con la abundancia, y desde las habilidades en el mercado que te hacen generar abundancia. ¿Pero qué es lo que hace la gente que tiene poco dinero? Se enfoca en pagar facturas, se enfoca en pagar deudas, se enfoca en pagar hipotecas. Está haciendo lo mismo que la medicina con la sanación. Se enfoca en atacar la enfermedad, en lugar de enfocarse en aumentar los niveles de energía, los niveles de vibración, los niveles del sistema inmune, si lo quieres ver desde una capa más externa. Porque el sistema inmune no es más que una capa más externa de la realidad, de una capa más interna, que es la propia energía. Entonces, un cuerpo enfermo tiene energía baja, porque se han bloqueado esos medianos energéticos, y se han bloqueado también los puntos energéticos de los chakras. Entonces, cuando tú restableces la energía, y permites que la energía fluya y haces actividades que aumentan la energía y colocas a tu cuerpo en un entorno que es capaz de elevar los niveles de energía, véase la naturaleza, el sol, el respirar, el aire correcto, el oxígeno correcto, el mar, etc. Lo que estás haciendo es aumentar los niveles de energía. Con la buena alimentación, lo que haces es aumentar los niveles de energía y ayudar a eliminar los desechos, etc., etc., etc. Entonces, cuando tú colocas al cuerpo en el medio interno y externo adecuado, el cuerpo humano funciona bien. Del mismo modo que cuando tú te colocas internamente y externamente en el medio adecuado, tú prosperas económicamente. Es tan simple como eso. Pero, ¿qué ocurre? Que se nos está enseñando a atacar el problema cuando lo que hay que hacer es promover lo que hace que una persona esté bien, una persona prospere, una persona esté feliz, consigue sus sueños, etc. Y este es el problema. Ahora, ¿por qué te digo que esto me sorprende que se haya perdido? Podríamos pensar que la acupuntura y los meridianos energéticos, que te digo que es donde pasan toda la energía a través del cuerpo, y que lo podemos medir científicamente a través de un galvanómetro, que mide los puntos de mayor resistencia, que es donde hay más conductividad, podríamos pensar que esos meridianos energéticos que tenemos en el cuerpo son invenciones del canon del emperador amarillo en China, de hace dos mil años, y no es verdad. Porque en 1991 se encontró una momia en los Alpes, en Europa, y le llamaron Otsi, y después de hacerle muchas pruebas, etc., se dieron cuenta de que la momia había padecido ciertas enfermedades. La momia no, la persona, era un hombre. Y un hombre de unos cuarenta y pico años de edad. Y se dieron cuenta que ese hombre tenía unos tatuajes alrededor del cuerpo, en forma de cruces, que coincidían, a ver si te lo encuentro un momentito y te lo enseño, porque te vas a alucinar, que coincidían con, precisamente, con los meridianos energéticos de los que te estoy hablando. Mirad esto. Mirad. Estas son las cruces que tenía Otsi, que le llamaron los científicos el hombre de hielo, alrededor de todo el cuerpo. Y se dieron cuenta los científicos que esas cruces coincidían con esos meridianos energéticos de mayor conductividad y mayor resistencia, que precisamente sanaban las dolencias que tenía esa persona. Y lo más sorprendente de todo esto es que la momia data de más de 5.400 años de antigüedad. Lo que significa que en China, hace 2.000 años, alguien escribió el canon de medicina del emperador Amadillo y podríamos pensar que se inventó todo eso, pero es que es mucho más antiguo que eso y está extendido por todo el mundo. O sea, que no tiene 2.000 años. La momia que se encontraron en los Alpes tiene 5.400 años y ya tiene indicios de que conocían los meridianos energéticos que sanan los cuerpos. Ahora, debes entender una cosa. Como explica la voz de tu alma al principio del mentalismo, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Significa, los bloqueos energéticos que tienes en tu interior están afectando a tu salud, están afectando a tu economía, están afectando a tus relaciones. Las tres áreas maestras. Cuando una persona tiene, por ejemplo, problemas económicos, tú puedes coger o tomar el mejor emprendimiento, la mejor oportunidad, estudiar los mejores libros, tener las mejores técnicas del mundo, saber todo lo que se necesita saber para emprendimiento y si hay bloqueos en la energía debido a bloqueos emocionales o bloqueos mentales o si vamos más profundo o lo miramos más holísticamente, bloqueos en el sistema de creencias, en el paradigma, debido a traumas del pasado relacionados con eso, de esta vida o de vidas anteriores y cuando hablo de vidas anteriores me refiero a las vidas de tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos porque sabemos que los traumas se heredan a través del ADN y a través de los sistemas de creencias en generaciones, hasta la cuarta generación, pues debemos sanar eso primero, debemos desbloquear esa energía estancada para que pueda fluir. Eso es lo que hace que una persona prospere en un negocio y la misma, con el mismo negocio, no prospera. Esa es la razón porque hasta en los negocios todo es energía. Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, si tú tienes un negocio que es una tienda de ropa, el hecho de que tú todos los días estés moviendo la ropa, la estés recolocando, la estés poniendo bien, le estés quitando el polvo, este es tal, hace que la actividad en tu negocio sea más alta y la ropa se venda más. Esto que parece una locura y parece una estupidez y la gente te va a decir no, esto son tonterías, ¿qué está diciendo este tío? Son tonterías, eso no vale para nada, eso es pseudociencia, eso es autoayuda, eso no vale para nada. Pues sí vale y funciona porque el movimiento es salud. El movimiento de la energía es salud. Por eso muchas veces tenemos traumas que bloquean la energía en el dinero, en las relaciones o incluso en la propia salud y los podemos sanar muchas veces con la actividad física porque remueve todas esas cosas. Algunos son simplemente con técnicas emocionales como explicó con la sanación del alma en el, creo que es el, es el quinto tomo de la saga de la voz de tu alma. Entonces, lo que te quiero contar es que realmente esa tecnología espiritual existe que debemos recuperarla, que no sé en qué momento pues algún ególatra de estos científicos determinó que eso no valía para nada y lo desestimó y empezaron a mirar por otros lados, pero perdimos todo eso. ¿Conoces la técnica del FT, del tapping? En el libro de cómo atraer el dinero te hablo de cómo utilizar una técnica de tapping para desbloquear los traumas con respecto al dinero, etcétera, y cualquier tipo de trauma, ¿no? Es una de las técnicas que enseño, hay muchas más, pero resulta que el tapping funciona. Mirad, había un doctor en Estados Unidos que se llama Dr. Chuck Gebhardt, ¿vale? Él tenía una consulta privada en el estado de, en el sueste de Georgia y resulta que le vino un paciente que te voy a decir hasta el nombre, creo, que se llamaba Bill y, bueno, Bill tenía 60 años y se fue a vacunar de la gripe, de la gripe normal y tuvo una reacción en el brazo, se le empezó a hinchar y se ve que le salió un bulto como un huevo, ¿no? Entonces, eh, Chuck, que así se llamaba el médico, ya utilizaba el FT o el tapping en la consulta médica, era un médico, es un médico, ¿eh? Es. Y resulta que empezó a tratar a Bill, le recetó una serie de medicamentos, lo que recetan todos los médicos, ¿sabes? Esteroides, no sé qué tal, para bajar la inflamación, para no sé qué, todas esas historias que te dan, pero le dijo, bueno, antes pásate por la consulta, ¿no? Y entonces le empezó a hacer tapping y llegó un momento aquí a la altura del codo que cuando le hacía los golpecitos del tapping, pasó por un meridiano energético, que creo además precisamente que coincide con el dibujo de la momia Otsi, del hombre de hielo de los Alpes que te he mostrado antes, y mientras le daba golpecitos, Bill le dijo, aquí sí estoy notando. Entonces continuaron durante media hora dándose golpecitos aquí, en la zona del meridiano energético, los golpes de tapping, y empezó a bajar la inflamación del huevo hasta una décima parte, y para demostrarle al doctor realmente cómo había cambiado la situación, se golpeaba así cuando antes tenía una hipersensibilidad debido a la inflamación que no se podía ni rozar, y al cabo de 30 minutos de aplicar presión y golpecitos en la zona del meridiano energético que controlaba esta inflamación, disminuyó hasta una décima parte y no tuvo que tomar esos medicamentos, que le hubieran probablemente arreglado eso y estropeado otra cosa. Entonces, lo que os quiero decir es que todo el universo es mental, lo que piensas se manifiesta, lo que tienes en tu mente tienes en tu mundo, y cualquier solución a cualquier problema que tengas parte primero por una solución de cambiar el mundo interno, de cambiar la energía que se mueve en nuestro cuerpo. Esa energía está controlada por meridianos energéticos que hacen fluir o estancar la energía y el estancamiento de esos meridianos energéticos vienen de estancamiento de estados mentales y emocionales que es lo que llamamos sistemas de creencias o paradigmas. Si tú puedes cambiar el estado mental y emocional que ha creado esa manifestación de materia en el exterior ya sea en tu cuerpo, o en cualquier cosa que te rodee porque no hay separación el día que aprendas esto habrás aprendido una gran lección. Por eso hasta los electrodomésticos que te rodean verás que se estropean más si tú estás mal. Si tu energía está estancada puedes estropear electrodomésticos puedes arreglarlos si arreglas tu energía. Eso sucede hasta con el propio coche, con la lavadora, con el microondas, con todos los electrodomésticos que tienes alrededor. Por eso San Pablo en la Biblia decía orar sin cesar. ¿Qué significa? Estar presentes en todo lo que hagáis. Honrar cada criatura, cada parte de vuestro proceso aun cuando vosotros determinéis que no tiene vida. Porque la parte que tiene vida y la parte que no tiene vida vibran igual. Tienen vibración, están hechos de lo mismo, están hechos de átomos, están hechos de... y aunque no tengan conciencia de ser según nosotros, tienen vibración propia y se afectan con los campos electromagnéticos de nuestra propia vibración. ¿Quieres sanar tu vida? No te enfoques en atacar una enfermedad, enfócate en aumentar los niveles de energía. ¿Quieres sanar tu economía? No te enfoques en pagar deudas, enfócate en elevar los niveles de energía. ¿Quieres sanar tus relaciones? No te enfoques en cambiar de pareja o en intentar de cambiar la pareja que tienes. Eleva tus niveles de energía. Es muy importante que entiendas esto. Si entiendes esto, estarás más cerca de entender el verdadero principio del mentalismo. Así que bueno, sin más, te voy a dejar aquí abajo el enlace si quieres ir un paso más allá y quieres volverte un estudiante de la saga La Voz de tu Alma. No te quedes solo en el primer tomo, son 11 tomos, ¿vale? Empieza con La Voz de tu Alma y termina con el libro de almas imparables y entre medias hay 11 tomos que te ayudarán a entender todos los principios que desarrollamos en el primero para que puedas volverte un maestro del mundo cuántico, un maestro del mundo metafísico y te digo, como decía Luis Jai, yo no arreglo mis problemas, yo arreglo mis pensamientos porque luego mis pensamientos son los que arreglan mis problemas. Así que bueno, te voy a dejar aquí abajo el enlace, los tienes en mi página web, enviamos a todas partes del planeta así que en pocos días podrás volverte un estudiante de la saga La Voz de tu Alma, un alma imparable y estos libros son para estudiar el resto de tu vida y para transmitir de generación en generación así que es una inversión para toda la vida. La gente se gasta dinero en televisiones, en móviles, en viajes y no son capaces de invertir en esto y a mí también me alucina. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, espero realmente, estoy en la misión de crear un mundo almas imparables, de que el mundo empiece a entender el verdadero principio del mentalismo que luego se le han puesto muchos nombres de marketing, ley de atracción, ley de la asunción, lo que sea, pero al final todo eso es el principio del mentalismo, es el principio que contaba Enoch o Hermes Trismegisto que se encontró en la tabla esmeralda que data de más de 5.000 años que es el principio de como es arriba es abajo. Si tú eres capaz de entender esta gran verdad universal entonces estarás muy por encima del nivel de conciencia global que hay allá afuera pero cuando cada uno de nosotros mejoramos si tú cambias el mundo entero cambia. Por eso Gandhi decía sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Quieres que el mundo cambie? Vamos a cambiar nosotros primeros. Te espero dentro de las páginas de la saga La Voz de Tu Alma. Suscríbete y sígueme si todavía no has hecho porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos así que dale a seguirme activa las notificaciones suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos nos vemos dentro de las páginas de este estudio de la saga La Voz de Tu Alma escucha La Voz de Tu Alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy que pases un día espectacular ¡Chao! Cuántas veces has dudado al caminar Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar Hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable Hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol No decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya sabiendo que la vida sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre estuvo aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más Grande Grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños se llaman Te 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 p